La cita es ahora en los salones del Jockey Club Corrientes, de organizado por la Rueda Interna del Rotary Club Corrientes Sur. Sí, que venimos trabajando hace ya como 3 o 4 meses que se viene planeando este evento, que bueno, gracias a Dios está saliendo bastante bien. Todavía falta finalizar con un sorteo más importante que son unas joyas, que bueno, que fueron donadas por Joyería Fuentes, un collar muy hermoso de perlas cultivadas en agua dulce y también dos relojes que fueron sorteados por Joyería Antoine. Bien, y como siempre, una institución que recibe el beneficio. Sí, nosotros como siempre Rotary actúa como intermediario, en este caso el beneficiario es la Fundación Conin Corrientes, que es una fundación que lucha contra el flagelo de la desnutrición. Nosotros recibimos en una reunión de la Rueda Interna la visita de la Presidenta, que es la arquitecta Carolina Sibori, y nos contó cómo está trabajando a pulmón. Es una organización no gubernamental también, no recibe ningún tipo de ayuda de gobierno, sino simplemente de gente que aporta. Y bueno, gracias a Dios está saliendo adelante. Tienen ahora su propia institución edilicia, con varios salones, digamos, dedicados a la parte de pediatría, estimulación temprana, kinesiología. Y bueno, ahora están por terminar una parte de carpintería. Lo que hacen es no solo luchar contra la desnutrición de los niños, sino también educar a los padres, que es algo muy importante. Hoy, muchas gracias, ¿para quién? Bueno, hoy muchas gracias para todas las instituciones que trabajaron con nosotros, para Ethan, para Lidl Shorts, que es la zapatería, para Adelina Bayer Accesorios, para Cristina Salón Unisex, para Cristina y Romina, que fueron las que peinaron y maquillaron. Y también queremos agradecer a todas las empresas que participaron con donaciones de regalos. Florería Las Gardenias, que presentó los hermosos arreglos de mesa que tenemos. También para Búlgaro, Zapatería Chento, Ludovica Gautier, Farmacia Peatonal Junil, Carpincho. No me quiero olvidar de ninguna, porque la verdad que nos sentimos muy contentos, porque participan y es una manera de que venga la gente. Y no solo vea un show, sino que también se dé un presente. Gracias por invitarnos. No, muchísimas gracias por venir, Roxana.